Lo que más he disfrutado del concurso es que me he sentido como una mujer real, pero además de eso todos han hecho lo posible, todo el equipo ha hecho lo posible por sacar nuestros mejores atributos, nuestros mejores ángulos, entonces me siento divina, me siento especial, me siento muy bien atendida. Me encanta hacer muchísimas cosas, soy una persona multifacética, pero definitivamente lo que más me gusta hacer es, uno, escribir, y dos, viajar y conocer gente en los lugares que me cuente cosas de ahí, eso me encanta. Lo que representa a la mujer colombiana es una belleza que va más allá de cómo se ve físicamente, es una belleza que atrae en cualquier parte del mundo por nuestra simpatía, por nuestra empatía con la gente y por cómo nos relacionamos con cualquier persona del mundo. Un saludo muy especial para todos y quiero invitarlos a que no se pierdan rumbo a Miss Universo porque va a estar muy bueno. 9 de la noche en Alianza.